Quedémonos aquí, es hora de llegar, amor, quedémonos aquí, por aquí, sin compasión robar, amor, la flor se ha vuelto a rir, y hay justo a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que este río se despierta la mañana y tengo ganas, de juntarte un ramillete de rocío, basta de noche sin olvido, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido, de sangrarse en ese ser, si, tal vez, de tantos sales gris, te ciegas con el sol, pero eso tiene fin, tal vez verás todo el color. Quedémonos aquí, amor, la flor se ha vuelto a rir, y hay justo a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Volvamos sin esperanza, deja todo lo que has sido, desahogarse en el fin, en fe.